Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roy Cueva, este es el Palacio Gourmet y bienvenidos a un nuevo... ¡Videoooo! Bueno amigos, en este vídeo estamos preparando una chocolatada navideña aquí en el Asentamiento Humano 200 millas por oasis en el distrito de Villa El Salvador, estamos apoyando a una olla común, la olla común el muy muy, un saludo para todas las señoras que son cocineras y obviamente a todos sus hijos, a los chiquitines que hoy van a recibir regalos, mencionar que yo llegué a esta olla común mediante las redes sociales, llegué a la olla común, ellos hacían un biohuerto, estaban creando un biohuerto en el cual me encuentro en estos momentos, con mis compañeros lo trabajamos, trabajamos el biohuerto, arreglamos un poco, sin embargo y eso es muy importante, las señoras de aquí de la olla común lo que hicieron es arreglarlo, mejorarlo, el apoyo que nosotros hicimos como estudiantes no se quedó ahí, ellas lo siguieron y eso la verdad que es muy muy gratificante, ver que el trabajo que un momento hicimos tuvo sus frutos, sí, y mire está totalmente frondoso la verdad, mis felicitaciones a las señoras de la olla común el muy muy. A simple vista puede parecer poca vegetación en este biohuerto, sin embargo los que vivimos en Villa de Salvador sabemos que el suelo seco impide e imposibilita que crezcan áreas verdes, así que el trabajo de dejar un suelo fértil con mis compañeros valió la pena y obviamente el trabajo de las señoras de la olla común el muy muy. He realizado un reportaje sobre el biohuerto y sobre la olla común que puedes verlo en mi canal de YouTube, la acabo de subir hace unos días. Hola amigos, aquí estamos alistando todo para lo que es la chocolatada de este día viernes 22, estamos con hartos regalos, envolviendo regalos, ya fuimos a hacer unas compras de tanto los regalos de la lista que me dieron para niños y niñas de distintas edades, desde cero, desde meses hasta los 11 años. Un día antes, el día jueves 21, fuimos a comprar los regalos para el evento, sin embargo ya tenía algunos juguetes en casa y llegué a la suma de 50 juguetes. Quiero agradecer a mi hermana Carol, a mi amigo Jordi, a Anita y también a mi amigo Fidel por apoyarme, por ponerse una mano en el bolsillo y una mano en el corazón y aportar para esta chocolatada pueda darse de buena manera. Y por supuesto a mi novia Lucía, que me ayudó con algunos regalos y también el día del evento. El trabajo fue hartos porque nos quedamos envolviendo regalos hasta las 2 de la madrugada, empezando a las 9, así que esto Dios sé que valdrá la pena. Ya el día del evento, el día 22, realizamos unos queques navideños deliciosos a base de harina, también miel de chancaca, frutos confitados y frutos secos. Esta receta la tenés gratis también en mi canal de YouTube, El Palacio Gourmet, puedes verla y aprenderla ahí mismo. Y llegamos a la olla común, El Muy Muy, en el asentamiento humano El Mirador, 200 millas en Villa El Salvador. Los niños ya me estaban esperando, incluso algunos se habían ido, así que me puse de una a partir el planetón mientras llegaban uno a uno. Sé que están viendo este video, cuando ya pasó Navidad, pero de todos modos un saludo enorme y que pasen unas felices fiestas de año nuevo en casa. ¿Cómo están? Bien. ¿Para qué nos hemos aprendido hoy día? Vamos a hacer un compartir ahora, ¿ya? Algunos ya me conocen, como la señora de Herida, ahí reconozco a algunas señoras cuando viene con mis compañeros, la señora Lidia, ¿puede ser? Lidia, claro. Me llamo Roy Cueva, ¿sí? Soy estudiante de la Universidad Autónoma. A la vez soy chef. La Navidad, chicos, es compartir, así que hoy estoy compartiendo un poquito con ustedes. Ustedes, sus juguetes, lo van a compartir con sus hermanitos, con sus amigos. La Navidad es compartir, ¿sí? Lo poco o mucho que tengamos, siempre hay que dar, ¿sí? Todo da vuelta, si nosotros apoyamos, mañana nos van a apoyar a nosotros. ¿Sí, chicos? Yo estoy muy agradecido con la señora Nélida y ustedes, las señoras que cocinan, porque cuando vine acá a trabajar con mis compañeros, nos apoyaron, nos brindaron una calidad humana para trabajar más cómodos. Luego de saludar a todos los presentes, comenzamos a repartir los regalos y luego la chocolatada y panetón que todos esperaban. Y ahora TAIPE Y ahora TAIPE Siempre he realizado pequeñas acciones sociales, sin embargo, esta es la primera vez que hago algo cordino, algo solo, y lo hago para 50 niños y 30 madres de familia, así que me siento muy satisfecho. Pase un feliz Navidad, jóvenes, señoritas. Aquí en Muy Muy les están saludando a las cocineras. Estoy saludando a Lidia Ramírez Cuero. Ay, ay, ay. Acá también de Muy Muy. Acá estamos, con la señora Lidia. Ay, señor, saluda ahí. Muchas gracias, feliz Navidad y próspera. Ay, ay, ay. Yo y por escuchar mi llamada, y muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y como te dije para pasar, yo sé que eres un muchacho perdedor, vas a seguir adelante, Dios te va a bendecir. El proyecto que te va a bendecir, te va a agradecer, y sigue así, con buen corazón, y no nos olvides. Estamos, nos conoces, como nos empecé en el huerto, de la nada, estamos grandes. Y también así, con tu apoyo, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que todo ha tenido. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Muchas gracias. Gracias, señorita. Señorita, yo el año pasado iba a hacer esto, pero estoy en la universidad todavía. Sí, sí. No había, estaba buscando más juguetes, no había. Este año, ya yo mismo he juntado algunas cosas, y he traído. Quién sabe, el otro año, ya es algo un poquito más grande. Si yo tengo más, voy a dar más, obviamente, ¿ya? Así que, ya, espero que nos vaya bien este año, y nos vamos a ver pronto, pues. Gracias, gracias. Dios te bendiga, Oya Comun, Muy Muy. ¡Presente! ¡Presente! Bueno, amigos, y de este modo, hemos llegado a la parte final de nuestro video de la chocolatada, realizada por el Palacio Gourmet. Desde allá, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Aquí ya son las 6 de la tarde, está oscureciendo, así que, ya los niños se fueron con los regalos. Ya compartimos, una rica chocolatada hecha por las señoras, ya compartimos el panetón. Así que, nada, este, me despido de ustedes, y esperando que la pasen muy bien, obviamente, en familia. Sin más que decirme de despido, nos vemos en otro video, en otra receta, en otra aventura. ¡Chao!